Independientes de ello, los jueces en rostro es una propuesta que hace el titular del Ejecutivo, el señor gobernador César Duarte, se lo transmite al Supremo Tribunal precisamente por eso, por la experiencia que tiene y de acuerdo a lo que hemos estado planteando, va más allá de solamente tener un juez al cual le podamos dar la protección de que no sepan quién es o que tenga esta oportunidad de anonimato. Lo que sí nos queda muy claro es que estamos trabajando en que sea más amplio el trabajo que se realiza a través de los jueces del Supremo Tribunal de Justicia para que puedan hacer audiencias, videoconferencias que de alguna manera sean remotas, que nos den la oportunidad de no estar trasladando los reos de San Guillermo al centro de la ciudad de Chihuahua que es donde se realizan las audiencias con todo el grado de peligrosidad que eso representa, con todo el grado de trabajo y de logística que se tiene que desarrollar por parte de cuerpos policíacos. Creo que en esa materia tenemos que ir avanzando, debemos de seguir atendiendo al espíritu de la norma.